¡Suscríbete! Tengo que ser siempre el mejor, ¿por qué nadie más? Atraparlos, mi prueba es entrenarlos ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé, correré interior ¿Por qué amor? ¿Por qué traspasos? Nuestro destino así es ¿Por qué amor? ¿Por qué traspasos? ¿Por qué amor? ¿Por qué traspasos? Nuestro valor vencerá, enseñaré tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon Un nuevo reto perseguir, mucho más valor Día a día de pelear hasta ser el mejor Síganme Síganme, la hora llegó Yo soy el mejor Pelearemos hombro con hombros, mi partido no es real ¿Por qué amor? ¿Por qué traspasos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buscar a mi gloria, si hay un mundo por salvar Pokémon, lo que traba nos va a dar Nuestro amor te será, te enseñaré y tú también Pokémon, atraparnos ya, atraparnos ya Pokémon Atraparnos ya Atraparnos ya Pokémon, lo que traba nos va a dar Nuestro destino así Buscar a mi gloria, si hay un mundo por salvar Pokémon, lo que traba nos va a dar Nuestro amor te será, te enseñaré y tú también Nuestro amor te será, te enseñaré y tú también Nuestro amor te será, te enseñaré y tú también Tengo que ser siempre el mejor, ¿por qué nadie más? Atraparlos, mi prueba es entrenarlos ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta ti Oh Pokémon, yo entenderé, correré en el interior Pokémon, ¿no qué traspasó? And it feels like poison running through my mind An echo of vision that just tracks me down I feel right on your own side